Tiempo al Tiempo 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 Recuerdo, recuerdo que está en su voz Tus labios, tus besos Recuerdo, recuerdo que en esta habitación Tu cuerpo, recuerdo Saludo, saludo, saludo Eres fuerte en voz Saludo, saludo, saludo Saludo, saludo, saludo En esta habitación Saludo, recuerdo Saludo, recuerdo En esta habitación Saludo, recuerdo Saludo, recuerdo Saludo, recuerdo Saludo, recuerdo